Zabalo Bueno este de aquí fue Zabalo Pero nomás pegaron porque No se quedaron ¿Dónde? ¿Este de aquí atrás? ¿Está grabando? Sí Álzalo para afuera Sácalo para afuera ¿Vale? 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 Aquí está bueno para divertirse pero con la caña Andan Sacar y Ya ni te pregunté Ya no me traje nada No va a salir para adelante No Jálate de la Con la reta Ah, está amarrada Ah, está amarrada No está amarrada No está amarrada ¿Eh? No Ah, sí está amarrada ¿Está amarrada? Sí No del tender No está amarrada No, no está amarrada No es hacer amarrada No está amarrada No está amarrada Sí Ya no, no está amarrada y aquí no nunca viniste a tirarle con la caña ya rompió ya salió el puta ahí que pega ahí está ahí mira ya pegó otro ahí agarró callo y ya están saliendo rápido pues digo que ha sido el que golpeó allá y y y y y ahí ya está roto y se ven los putas hilos y 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 no jalabas más hasta allá viene el mero cruce y que no pero era en el otro